La política de internacionalización que viene llevando adelante nuestra universidad nos ha permitido ir consolidando y creciendo de manera acelerada, casi como en un espiral gigantesco. La propuesta para que nuestros docentes y el personal administrativo, no docente y de gestión, pueda postularse a realizar esta experiencia de actividad académica internacional de un listado de 13 postulantes. Los primeros se han materializado, hay otros que han viajado por convenio bilateral y lo que quiero por ahí dejar en claro es que el 1 de julio tenemos abierta nuevamente la convocatoria para quienes quieran postularse para dicha movilidad en el segundo semestre 2019. La experiencia fue 100% enriquecedora, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. Tuve la suerte de estar trabajando con unos chicos de un nivel avanzado de arquitectura. La propuesta fue realizar un workshop en el que el eje temático era la revitalización de un espacio urbano y arquitectónico de la ciudad de Tacna. Yo participé en una experiencia de intercambio de movilidad administrativa con la Universidad Privada NUR de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Durante 10 días estuve participando de actividades académicas, tanto en lo administrativo como en lo docente. Desde el primer día me pusieron a disposición del equipo de comunicación social, dependiente de la carrera de la licenciatura en comunicación social de la NUR. El proyecto era de impartir conocimientos a los profesorados para que sean un medio multiplicador en las prevenciones de las enfermedades endémicas, ya sea de Perú o de Argentina. Yo llevaba mi experiencia sobre lo de Chaga, Crucelosi. Aparte ellos me pidieron que si podía dar charlas de educación sexual, porque yo había tenido esas materias en secundaria.